Muchos de los productores actuales cubanos, que son los nuevos campesinos, provienen de profesionales que trabajaban en la agricultura estatal y ahora tienen tierras. Y ahí aplican la agroecología. Un placer poder recibir al decano de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana, el doctor Ernel González Mastrapa. Bienvenido aquí a Claxo TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. El equipo de comunicación de Claxo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. En principio nos encontramos en un foro relacionado con cuidados. ¿Cuál es la importancia de poner en el centro las temáticas de cuidado aquí en la Universidad de La Habana, en Cuba? Bueno, es un tema que se viene discutiendo hace unos años, que ha logrado un nivel de visibilidad en los últimos cinco. Tampoco es un tema nuevo, como muchas veces decimos. El proceso de envejecimiento de la población cubana es un proceso que viene bien de los años 30, que tiene después un nuevo cambio en la estructura demográfica en los años 60, que cambian en los 80, 90 y que ahora ya estamos viendo la consecuencia de un cambio a largo plazo. O sea que no nos debía sorprender. Quizás el elemento más complejo de la última etapa no es tanto el envejecimiento y, digamos, la importancia o el peso que tienen las personas más de 60 años en el país, sino que eso coincide también con una situación de crisis y con una situación de migración, fundamentalmente, de jóvenes. personas en edad juvenil, en edad reproductiva, que puede estar afectando incluso. Y eso es un fenómeno que nos afecta realmente, a partir de la situación de la economía global, de la cubana, de las expectativas que la gente tiene y también de la facilidad de que se le hagan migrantes cubanos en Estados Unidos. En ese camino, ¿cuánto ha puesto en el eje la temática la pandemia? Porque entiendo que ahí las tareas de cuidado han tenido un aumento muy grande, sobre todo la carga hacia las mujeres. Sí, bueno, la pandemia lo que hizo fue ponerlo en un primer plano, visibilizarlo de una manera incuestionable. No hay discusión, es un tema. Un tema de política pública nacional y creo que una de las cuestiones fundamentales fue el rol que hizo la academia y algunas organizaciones políticas del país, que agrupan, por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas, las organizaciones de esa naturaleza jugaron un rol importante. Y la academia porque hubo una enorme producción de investigación acerca de las dificultades que se generan en la vida cotidiana de las personas producto de esta pandemia y fundamentalmente alrededor de los temas de salud y los temas de cuidado, que no son lo mismo, pero que señalan intersecciones importantes en esa relación. Y a partir de ahí hay una política ya más coherente y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social empieza a elaborar un sistema completo. Había sistemas fragmentados para los niños, para los adultos de la tercera edad que tenían determinadas cosas, un sistema de atención familiar, o sea, había sistemas estatales parciales, pero una visión integrada era lo que faltaba. Y también el rol tan decisivo que tiene en esos procesos de cuidado la familia y fundamentalmente la mujer, y por lo tanto también poner eso al debate, verlo como una tarea colectiva de la familia, pero también apoyada por políticas estatales y por instituciones, tecnologías y recursos de esa naturaleza, entonces le da esa integralidad y en ese proceso el que país está trabajando en estos momentos y ya hay por lo menos un primer acercamiento a una política que logre articular un sistema integrado. En el marco de todo esto, Cuba tuvo una transformación muy importante en el último tiempo con el nuevo código de las familias. La incorporación de este código, ¿qué aportes hace a las temáticas de cómo se vive en Cuba? Entiendo que hay gente especializada en la temática, pero también entiendo que hubo un nivel de discusión muy fuerte a nivel social en muchos estamentos. ¿Cuál fue el aporte desde la Universidad de La Habana, en particular de su facultad? Bueno, en realidad hubo el tema del nuevo código de la niñez y la familia. Realmente es una discusión a nivel de país porque era una preocupación y algo que tenía que ver con la vida de todos y que no se podía constreñir solo a estos dos grupos etarios, sino que tenía que ver con todo, porque en realidad la familia se ocupa de todo, pero toda la sociedad y el conjunto de la política. Y uno puede pensar que es relativamente fácil, pero avanzar en ese campo es complejo porque hay ideas preestablecidas, hay visiones también ya formadas de tradición y hay factores, digamos, en el orden religioso y todos esos factores se conjugan y se convierten en obstáculos que en un momento determinado hay que saberlo enfrentar y la academia y los que hacemos investigación, los que hacemos los profesionales y los políticos tienen que saber convencer a la sociedad de lo importante que es hacer el cambio, porque si no aceptan el cambio porque fue impuesto, pero no lo interiorizan. Por lo tanto, no van a cambiar los valores de las visiones tradicionales o que tienen algún perjuicio con relación a la apertura que da el código de la niñez y la juventud. Entonces, hay un fuerte debate que duró mucho tiempo, incluso tuvo que reconstruirse varias veces, porque los aportes y las dudas que se planteaban a nivel social eran muy diversas. Y aunque finalmente alcanzó una mayoría importante en la votación porque fue al referéndum y se aprobó en consulta pública, en realidad todavía demuestra que los niveles de comunicación y de conocimiento público de estos fenómenos requieren todavía un ejercicio mayor y una mayor profundidad en el tiempo. Y eso, lógicamente, si lo vemos también por grupos de etarios, tendremos, sobre todo las edades avanzadas, donde hay cierta visión del mundo ya consolidada y que es difícil cambiarla, pero también entre los jóvenes hay mucha dispersión en eso por su propia trayectoria de vida. Entonces, hay que poner todo eso en juego y saber presentar los temas para no afectar ningún derecho de las personas. Porque siempre que estemos afectando un derecho de las personas, estamos creando una limitación y una falta de equidad con relación a esa persona. Y eso es un tema importante. No es lo que yo piense, sino si yo restrinjo el derecho de otra persona. Y si yo reconozco el derecho, entonces no puedo criticarlo, porque ya reconocí que es un derecho. Entonces, en esa discusión, que es una discusión más profunda, hay que avanzar más, hay que avanzar. Pero creo que la sociedad cubana avanzó muchísimo. Y lo más importante es que ese legado quedó ya como, y se ha transformado también, no solamente en el código, sino en leyes que ponen eso en vigencia, porque hay que ponerlo en vigencia permanentemente. Quizás el debate o los cambios a nivel de las personas, puede, sobre todo en los sectores que tienen más dudas o más conservadores, puede ser que se demore un poco más, pero las políticas estatales tienen que empezar ya. Y han empezado. Entonces ya empieza a sentirse la transformación, el cambio en ese sentido. Y, Decaro, en este particular, ¿cuál es el aporte fundamental que hacen las ciencias sociales en esos procesos, que entiendo que son muy transformadores, pero también largos en el tiempo? Bueno, en realidad, yo creo que la manera en que las ciencias sociales pueden incidir ahí no es solamente investigar los temas, que de hecho lo hacemos. De hecho hubo un boom de las investigaciones sociales sobre esta problemática desde diversas perspectivas sociológicas, psicológicas, filosóficas, económicas. Hubo una apertura, a veces multidisciplinar, transdisciplinar, depende de las instituciones, de los centros, los grupos de investigación de la universidad. Pero creo que lo más importante es traducir eso en algo comprensible para la sociedad y en algo, digamos, en unas exigencias para el mundo de la política, para nuestros dirigentes estatales. Y gracias a eso se logró una coordinación entre la máxima dirección del Estado cubano y del gobierno y las universidades. Entonces tenemos un grupo de expertos que trabajan permanentemente asesorando nuestras instituciones con resultados de investigación. En la Universidad de La Habana es quizás la institución que tiene mayor peso en esos grupos de asesores, grupos de trabajo permanente que trabajan en distintas áreas. Lo hay en los temas de cuidado, lo hay en la política, una política nacional demográfica, en los temas de transformaciones agrarias y sobre todo las problemáticas. Hay un equipo que trabaja con el vicepresidente en los temas de la ruralidad en Cuba, los procesos rurales y las desigualdades y la importancia que tiene ese sector para el país que no estaba visibilizado en temas de políticas nacionales de esa naturaleza. Había una mirada más empresarial y más estatista. Y ya la agricultura no es estatal ni debía ser estatista totalmente. O sea, totalmente no debe ser estatista, debe tener garantías del Estado para su funcionamiento en términos de políticas como financiamiento, tecnología, pero debe conjugar los intereses de todos los actores que ya no son básicamente estatales. Hay una disminución significativa del rol del Estado en la producción agrícola del país porque prácticamente el 80% de los temas humanos de cooperativas y productores privados, campesinos o nuevos campesinos. Entonces, en ese sentido ha ido creciendo, pero los hay en una diversidad de temas. El tema del cambio climático, el tema de los riesgos que corre este país en el Caribe, azotado permanentemente por ciclones, grandes inundaciones, sequías. Vivimos quizás en el lugar más inestable o en uno de los lugares más inestables del mundo que son las islas del Caribe. Entonces, enfrentar todo eso, hay un programa nacional que se llama La Tarea Vida que es precisamente la que tiene que ver con todos los cambios en el orden climatológico, en el orden del calentamiento global y sobre todo las vulnerabilidades de los sectores costeros que son los más afectados en Cuba por los problemas que va a acarrear en el Caribe el aumento del mar. Va a cubrir áreas actualmente habitadas. El incremento del agua puede transformar algunas zonas en inundadas. Sí, va a inundar algunas zonas. Se viene trabajando. Había muchas poblaciones costeras que vivían de la pesca, de la actividad, de la relación con el mar, de cara al mar, que han sido muy vulnerables incluso en algunos casos han sido desaparecidas por eventos climatológicos, se han reconstruido, han vuelto a tener problemas, entonces hay que trasladarlas hacia zonas del interior y eso genera un conflicto con la comunidad local porque ellos están acostumbrados a vivir de cara al mar. Hay que entender la lógica de las personas de acuerdo al territorio donde están. tenemos la tarea Vida que enfrenta eso y la tarea Vida también tiene que ver con toda la sensibilización de la sociedad cubana alrededor del manejo de todo lo que produce un efecto negativo medioambiental, desde los desechos sólidos, de los hechos en la casa hasta la gran problemática de vivir en una isla que tiene alrededor de casi 2.500, un poco más de kilómetros o 3.000 kilómetros de costa, entre costa norte, costa sur y entonces eso genera realmente un nivel de preocupaciones muy grande y eso fue más o menos si se han empezado a trabajar ya hace mucho tiempo porque el recurso más importante que tiene el país ahora es el turismo entonces el deterioro es muy fuerte y eso implica a veces demoler hoteles, construcciones, pueblos para sacarlo de la línea costera, ponerlo en zonas protegidas, no afectar la libre circulación de las aguas marinas y es una cuestión clave en el Caribe pero que afecta a las personas y le cambia su vida cotidiana. O sea, el cambio climático al día de hoy ya no es una entelequia que está evaluada hacia un futuro complejo sino que los impactos son reales y concretos, digo, ya hay poblaciones migrantes que tienen que ser desplazadas de un lugar a otro por el efecto del cambio climático. Sí, normalmente en el mismo territorio pero hacia zonas del interior, o sea, si estás sobre la línea costera tienes que salir por lo menos dos, tres, cuatro kilómetros de una zona más alta, una zona que dentro de 20 años no va a estar afectada por el aumento de la superficie del mar. Eso a veces en la costa sur cubana es complejísimo porque es la zona más vulnerable. Tiene también una zona de protección natural que son los, toda la región pantanosa y de ciénaga que tenemos a lo largo de la costa, sobre todo varios tramos de la costa sur que es la que logra mantener ese intercambio con el mar y proteger las aguas subterráneas del país y también la salinidad que es el aspecto que más negativo tiene la agricultura cubana y las aguas subterráneas para el consumo humano porque como vivimos en una isla que tiene menos de 60 o 60 kilómetros casi todo lo largo del país tiene 60 o menos entre costa norte y sur cualquier uso intensivo del agua subterránea o del agua en general para consumo humano o la agricultura genera entrada de agua de mar al manto freático y hay que paralizar todo eso. eso genera inversiones un monitoreo permanente tener una base de instituciones científicas con la tecnología adecuada para monitorear el problema el Caribe es algo muy especial por eso se habla de los países insulares la cuestión que son los más amenazados por el cambio primero son muy pequeños después tienen mucha población además tienen el problema de la vulnerabilidad de los recursos hídricos y además en el Caribe la amenaza de el que sube el mar y también de los ciclones entonces los ciclones como consecuencia del cambio climático ahora sí es perceptible que los ciclones tienen una mayor intensidad y que cuando atraviesan la isla de alguna manera la destrucción es mucho mayor porque tienen mucha intensidad ciclones de categoría 4 categoría 5 categoría 3 son ciclones de una fuerza enorme y eso genera y eso genera y eso genera digamos que hay que inmediatamente reconstruir instalaciones productivas escuelas instituciones públicas y miles de viviendas además el daño que le hace a la agricultura a la infraestructura de carreteras caminos etcétera eléctrica entonces todo eso es un conflicto muy fuerte en el Caribe no es tan fácil sobrevivir las islas son bonitas tienen buenas playas la gente viene pero lo que hay detrás es una gran complejidad climática y social Decano nos comentó sobre el tema climático hablábamos primero sobre el código de las inies y la familia y me gustaría profundizar un poco más en relación a la ruralidad y particularmente en relación a las lógicas de agricultura familiar qué nivel de importancia tienen dentro de la isla sobre todo teniendo en cuenta procedimientos menos invadidos con las lógicas nuevas vemos algunos lugares de Latinoamérica donde esa resistencia a la agricultura sin agrotóxicos familiar es muy potente y muy fuerte frente al avasallamiento de otro tipo de producción más grande que se está realizando en algunos países qué pasa aquí en Cuba ese es mi tema realmente ya te dije que me he dedicado más de 30 años a las problemáticas de la producción agrícola en el país lo que llaman los procesos agrarios para no hablar de ruralidad porque la ruralidad tiene miles de interpretaciones cada país define lo rural con determinadas categorías demográficas o servicios entonces mil habitantes y cinco servicios públicos tantos habitantes y tantos entonces no hay un basamiento sociológico para decir esto es rural esto no es rural lo que sí es cierto es que en lo fundamental la vida gira en torno a la producción agrícola más del 60 70% de la actividad económica es agrícola entonces me gusta más hablar de ese tema viéndolo así integralmente que de la ruralidad como aquello que está aislado porque en realidad muchas veces no está aislado hay muchos pueblos intermedios hay muchas zonas ya los campesinos no viven necesariamente al lado sino que viven en los pueblos intermedios no tienen casa en la zona rural donde tienen la finca entonces pero como consecuencia de las leyes de reforma agraria en Cuba la familia campesina el productor campesino resultó rescatado realmente porque había un número pequeño de campesinos ya porque el avance en Cuba a diferencia de América Latina el avance de la gran empresa capitalista en el agro fue muy rápido había empezado ya en la época de la dominación española y se culmina con la dominación norteamericana después de 1902 y lo que vamos a tener son grandes complejos agroindustriales con tecnologías propias las más avanzadas del mundo en la época tenían puertos de embarque a granel ferrocarriles sistemas telefónicos y todo primero que nadie porque la industria era lo más importante después hubo teléfono para el público pero primero telegrafía todo tipo porque la industria azucarera siempre trajo lo más avanzado pero para la producción de hecho no eran ferrocarriles integrados cada empresa tenía el suyo después se fueron integrando y lo importante de eso es que había un reducto de campesinos básicamente en las zonas no cañeras zonas de montaña la agricultura de tabaco alguna agricultura de café alguna agricultura de alimentos alrededor de las ciudades porque nunca se ha podido sustituir al campesino por la gran producción de alimentos de tipo empresarial nunca se ha podido sustituir en ningún lugar del mundo en América Latina los alimentos básicamente vienen de la pequeña y la mediana propiedad agrícola no vienen de la gran propiedad agrícola los alimentos de exportación si pero los que se consumen en mercados vienen de Cuba también pasaba eso alrededor del 80% de las tierras eran estatales y se explotaban bajo formas estatales hasta el año 90 la crisis de los 90 la desarticulación del mercado internacional para el azúcar cubano llevó a tener que redimensionar el sector azucarero transformarlo disminuirlo de manera sensible porque no había mercado para eso y los precios eran ruinosos y prácticamente un rediseño para la agricultura que queda ahí que va a estar bajo formas cooperativas y bajo formas campesinas y eso es lo que le llamamos las nuevas cooperativas agrarias en Cuba y los nuevos campesinos entonces en estos momentos si en los 80 teníamos el 80% de las tierras en manos del Estado ahora apenas tenemos el 20% todas esas tierras están así ahora ahí tenemos una diversidad de sistemas productivos que es como usted llama lo que en Bigail lo hay de tipo revolución verde o sea la modernización o como le llamemos convencional la agricultura convencional pero muy marcada por la carencia de insumos y de combustibles entonces eso ha llevado a una combinación de tecnologías de bajo consumo de combustibles fósiles y también la introducción creciente de productos biotecnológicos y por lo tanto cambió un poco la imagen de la agricultura estatal que era muy muy parecida a la misma que se hacía en Argentina en el sentido en la soya por ejemplo pero eso ya hace 20 años 15 años que empezó a cambiar y la agricultura campesina se aferró a sus prácticas tradicionales porque no había suficientes insumos introdujo de manera creciente y yo diría en los últimos tiempos casi masivos todos los temas de la agroecología como elemento central entonces en ese sentido el país tiene un diseño industrial para agrandizar todos los productos que necesitan la agricultura la agroecología y lo está territorializando no está terminado o sea un sector que garantice los insumos en el centro en el oriente en el occidente en el país y todo eso pero si de hecho el movimiento de campesino a campesino a nivel internacional y latinoamericano en particular reconoce en Cuba quizá la experiencia más avanzada Pinterroza dice que somos los únicos que somos agroecológicos en el mundo pero no es cierto porque todavía la universidad hasta hace muy poco mantenía como como elemento central formativo en el caso de los ingenieros era la agricultura convencional y entonces si tú no cambias ese sistema no puedes generar y es interesante porque muchos de los productores actuales cubanos que son los nuevos campesinos provienen de profesionales que trabajaban en la agricultura estatal y ahora son y ahora tienen tierras y entonces y ahí aplican la agroecología pero si lo pone si está en una empresa estatal probablemente esté usando la agricultura convencional entonces es una contradicción que sólo se va a resolver en la medida que el Estado logre garantizar que haya suficiente producto para que la agricultura no dependa tanto de la innovación a nivel de la finca sino que haya también una visión de mercado que suministren permanentemente los insumos a esos agricultores pero en eso había avanzado si no no hubiera producción prácticamente en Cuba porque no hay capacidad importadora de muchas cosas entonces y hay alguna agricultura que ha avanzado más porque tiene más productos biotecnológicos o agroecológicos para llamar de alguna manera y está más protegida pero lo que sería el paquete tecnológico en algunas producciones hortícolas y de alimentos de ciclos rápidos ¿no? de producción de ciclos rápidos está el paquete prácticamente completo de la caña de azúcar a qué producciones al día de hoy en Cuba son las más importantes y cuánto del abastecimiento interno de consumo de alimentos está generado en la isla bueno esta isla como casi todos los países que fueron transformados en digamos en una gran en este caso en una factoria industrial era una una factoría agrícola los complejos agroindustriales azucareros prácticamente las mejores tierras y la mayor cantidad de tierra estaba en la producción azucarera para el mercado norteamericano después tuvo para el mercado socialista eso significa que en realidad en la tradición histórica se exportaba mucho y se importaba todo de hecho así era la colonia se importaba todo y tenemos una cultura culinaria más cercana a la alimentación típica de los españoles que a lo que se debe comer en el Caribe pero así nació el país por cierto los esclavos comían algo que ahora puede ser muy caro como es comían bacalado porque era lo único que se podía conservar mucho tiempo o no puede ser muy caro muy caro o comían las carnes curadas que venían de Argentina Uruguay sobre todo Uruguay en esa época o de algún otro país del sur venían y algunas otras cosas venían de Estados Unidos después Estados Unidos reemplazó todos esos mercados y prácticamente todo venía de Estados Unidos porque había un convenio el primer convenio que se hace en el mundo probablemente de este libre comercio no sé qué es el tratado de reciprocidad comercial entre Cuba y Estados Unidos en 1902 que nos convierte productores de azúcar y en consecuencia como tiene un precio preferencial todo lo demás hay que importarlo de Estados Unidos y para producir en el país se daban cuotas por ejemplo arroz una cuota más de esa cuota no porque afectaba al productor norteamericano entonces habría que revisar las exportaciones cubanas de azúcar como los los que gobernaban el país era básicamente lo que llamó Moreno Farina la sacarocracia cubana entonces había esa digamos aceptación del modelo y así el país no tenía capacidad para producir alimentos excepto los que producían los campesinos que siempre producían para los mercados locales para el mercado nacional y para ellos mismos pero sobre todo hortalizas, frutas los que nosotros llamamos viandas que son los tubérculos y que lo hacían en una escala menor entonces la gran producción estaba en función de los mercados externos ahora además de la producción azucarera que ya no tiene un peso un rol importante en el país el país apenas produce un millón y tanto de toneladas de azúcar al año estamos hablando de una reducción de las cuatro o quinta partes más o menos más o menos de seis millones a un millón y tanto y la reducción de tierras también ha sido significativa esas tierras se han entrado para ganadería agricultura y muchas tierras que están ociosas en estos momentos por falta de recursos no está en producción porque claro una hectárea requiere determinada cantidad de combustible por ejemplo para ararla insumos etcétera y también para sembrarla importar si es que no hay producción nacional de semillas y demás todos esos elementos hacen cuando tú tienes miles de hectáreas son millones de dólares que no dispone el país entonces hay una incorporación gradual de esas tierras a la producción en las antiguas tierras de caña pero quizás los renglones el renglón que más avanzó en esta etapa de la crisis es increíblemente un renglón que Cuba tenía contenido que es el del tabaco lo tenía contenido porque el tabaco daña la salud humana y por lo tanto no era lo que no podía renunciar porque es un renglón histórico Cuba todos sabemos que era azúcar café y tabaco o azúcar tabaco y café que como debía ser porque el café siempre fue secundario pero el tabaco tiene una importancia tremenda de hecho fue la primera economía después vino la azúcar y después hubo una combinación pero el azúcar era las tres cuartas partes o más y el tabaco era una pequeña cantidad bueno el tabaco va a crecer de manera significativa en los noventa cuando viene la crisis y actualmente tiene un rol importantísimo y recuperó tierras que antes se sembraron en tabaco hace cien años o noventa o cincuenta y que ya no se sembraron más porque el tabaco se especializó en las zonas históricas de más calidad y se dejó como una reliquia porque en realidad no había una vocación de incrementarlo por este tema de que dañaba la salud y todo lo demás pero cuando viene esa crisis el único producto agrícola de la agricultura cubana que tiene inmediatamente aceptación global y que tiene capacidad de insertarse con calidad y de manera permanente es el tabaco y entonces se inició un proceso de recuperación y ampliación de la producción en estos momentos el tabaco es un renglón importante sobre todo porque no se exporta ya en rama muy poco se exporta como tabaco torcido o sea tabaco ya industrializado normalmente la industrialización tú sabes que es a mano o sea que es el torcedor de tabaco el tabaco torcido el habano básicamente entonces el habano es toda una atracción es muy caro tiene un mercado global muy importante pudiera tener más mercados pero no puede entrar al mercado norteamericano que es donde más se consumía históricamente y donde más consumidores hay de habano potencialmente cubano puede crecer un 30 o 40% si se abriera ese mercado pero estamos hablando de una economía que tiene un peso importante en la generación de divisas del país y que mantiene sobre todo una estructura productiva de pequeño productor campesino o sea el veguero históricamente el que produce tabaco es una tradición familiar y se hereda y se dedica fundamentalmente al tabaco pero decano en ese marco son los pequeños productores los que generan otro tipo de producciones alimenticias más allá de estas grandes producciones que usted habla del tabaco de la caña en su momento digo el resto de los productos alimenticios hay otras empresas super especializadas por ejemplo las empresas ganaderas y los complejos lácteos ahora que es lo que pasa que Cuba logró un alto nivel de especialización en la ganadería y produjo sus propias razas para el trópico pero esas razas eran unas grandes productores lecheras que era la demanda fundamental de la política cubana no importar leche que siempre para las grandes ciudades sobre todo había que importarla y sobre todo lograr la sostenibilidad de esa ganadería desde el punto de vista genético teníamos los controles genéticos el patrimonio genético está en Cuba ¿cuál era el problema que tenía esa ganadería? que necesitaba alimentos altamente concentrados de calidad y cuando Cuba pierde la capacidad de compra de esos alimentos tiene que cambiar de ganadería de raza ganadera tiene que hacer un cambio importante ir a un proceso de adaptación rápida a la alimentación directa y entonces empieza un proceso también que es interesante pero muy lento que tiene que ver con el silvopastoreo la entrada de las plantas proteicas en la alimentación del ganado y otras variantes que ahora han avanzado pero que todavía requieren eso y sobre todo retomar la investigación genética que había en Cuba y de aquellas razas que eran más rústicas adaptadas al clima del Caribe retomarlas y transformarlas y esas otras razas mantenerlas porque incluso se llegó a un nivel importante de exportación incluso de esas para zonas tropicales y que incluso aquí en América Latina hubo hay rebaños que salieron de Cuba que tienen que ver con esa capacidad que tenía esa raza de producir de aguantar el clima y fue un trabajo de 30 o 40 años importante que no se perdió pero que ya no se puede mantener en la isla en otros lugares sí pero aquí no donde haya una capacidad importadora de alimentos concentrados se puede mantener porque es rentable y entonces se ha ido cambiando la base esas empresas a una parte de ellas se mantienen como empresas estatales bajo la fórmula de lograr que sean con mecanismos de incorporación incentivo y trabajo colectivo de sus trabajadores y hay otras que pasaron a formas cooperativas y producen esas están ahí que se llaman unidades básicas de producción cooperativa que son las tierras estatales y sus trabajadores como cooperativistas hay otras cooperativas que vienen de la década del 70 y 75 por ahí más o menos tanto que son las llamadas cooperativas de producción agropecuaria que son cooperativas de origen campesino esas no son de origen obrero las mayoritarias una buena parte de ahora son de origen obrero pero están bajo formas campesinas o sea producen bajo las mismas fórmulas de las cooperativas y entonces eso ha generado muchos cambios pero es insuficiente la producción no cubre la demanda nacional y además no tenemos todavía resuelto el tema genético el tema de cómo fortalecer esa raza cómo lograr una autonomía en la alimentación de esa raza y sobre todo no solo en esa también en el ganado en el porcino y en la avícola hay mucha dependencia en la importación de alimentos entonces eso está cambiando porque hay todo una una política de investigación acelerada y de creación de las condiciones para una producción nacional de alimentos pero eso va a llevar tiempo pero si existen esos cambios y lo tercero es que teníamos grandes producciones de arroz por ejemplo Cuba llegó a producir una parte importante de su consumo de arroz más del 60% o 70% en condiciones que en una isla se requiere mucha agua mucha tierra pero se hicieron en grandes empresas muy mecanizadas muy digamos con tecnologías incorporadas de forma significativa y a gran escala eso quebró cuando el país ya no hubo más recursos para mantener ese nivel de producción y por lo tanto se pasó a fórmulas de cooperativas de unidades más pequeñas y ahora se está haciendo una combinación cuando el Estado tiene recursos pues trata de recuperar algunas de esas grandes producciones porque tienen canales construidos hay una infraestructura ya hecha entonces pues mantenerla o pasarla a formas cooperativas pero hay entre cooperativas más o menos especializadas en el arroz campesinos que producen arroz también y empresas estatales pues se mantiene una producción pero ha disminuido mucho por factor climático cada vez hay menos agua para enfrentar la siembra y por el factor de insumos y tecnología entonces ahí tenemos un problema que el país tiene que resolver y está tratando de pasar una tecnología de mediana y pequeña escala pero avanzada una tecnología de punta pero de mediana y pequeña escala Vietnam ha estado cooperando con Cuba en la pequeña escala de esa producción y Japón también se han introducido algunas modificaciones pero no llega a cubrir la demanda del país hay que importar arroz de Argentina de Brasil de Uruguay básicamente donde viene el arroz y alguna vez viene de Estados Unidos cuando logramos tener el dinero en la mano y comprarlo porque hay que comprarlo el cash no se puede no hay crédito hay que pagarlo antes de montarlo en el barco pero se puede importar es uno de los pocos productos que se puede importar y el arroz es uno de los pocos productos que puede ingresar desde Estados Unidos a Cuba o sea que no forma parte de la lógica del bloqueo si forma parte de la lógica del bloqueo lo que pasa es que en el gobierno de Bush un ciclón muy fuerte azotó a Cuba ellos habían dado alguna licencia alguna vez para importar alguna cosa y entonces ellos quisieron dar una ayuda económica y recuerdo que tratamos de buscar el mecanismo siempre buscando el mecanismo que no reconocer al Estado hacerlo a través de una conversación de la iglesia y el Estado cubano le dijo no necesitamos donaciones necesitamos entrar al mercado norteamericano y comprar lo que necesitamos pero no solo alimentos también algunos insumos que necesitamos para la reconstrucción de las instalaciones de producción las viviendas y entonces se acordó un mecanismo en el cual Cuba podía comprar una serie de productos en Estados Unidos por esa relación había cambiado también el mundo había una correlación entonces Estados Unidos aparecía y Bush que tuvo una política de las más fuerte de Cuba el hijo el hijo el hijo lo que hizo fue que permitió eso claro tú te puedes imaginar que Estados Unidos es un país muy grande pero en el sur de Estados Unidos no solamente la Florida otros estados históricamente eran los que suministraron los alimentos a Cuba entonces hay siempre una queja de que perdieron un mercado fue la oportunidad de recuperar un mercado porque hay muchos pequeños mediados productores incluso hay algunas grandes cooperativas grandes uniones de cooperativas de campesinos negros norteamericanos entonces ellos fueron los que estaban luchando contra el bloqueo y entonces entraron e hicieron propuestas y se lograron determinadas propuestas entonces hay un grupo de productos como puede ser el pollo congelado el arroz pero no son muchos algunos productos que se pueden importar de Estados Unidos pero con una condición había que pagarlo el cash o sea hay que pagarlo antes de que se embarquen a Cuba y el barco solo puede salir de Estados Unidos para Cuba cuando se pague o sea no es a 90 días ni a 60 días como son las compras en el mundo sino anticipadas y hasta que no está el pago depositado en banco no salen y lo otro era que los barcos no podían llevar nada hacia Estados Unidos porque no se puede comprar nada en Cuba entonces los barcos van vacíos se le incorpora un flete que tiene que pagar Cuba pero de todas maneras es más ventajoso que traer arroz de Vietnam o traer arroz de Brasil por ejemplo porque ellos tienen además ellos tienen la agricultura subsidiada y entonces aprovechan y exportan a menor precio y entonces ese factor Cuba lo aprovechó lo ha estado aprovechando en la medida en que tiene disponibilidad de recursos financieros para comprar ahí porque le resulta además ya tiene ciertas alianzas con productores que le interesan hay mecanismos de esto que políticamente generan inmediatamente encuentros entre productores y Cuba porque ellos necesitan pero no solamente eso también industriales de todo tipo lo que pasa es que el gobierno norteamericano tiene la cuando aplicó las alas del bulto cerró toda posibilidad de que el presidente pueda resolver el conflicto porque tiene que hacer el congreso y que cambie la ley y eso no se va a lograr a corto plazo porque siempre está hay una mayoría en contra de suprimir la ley y además todo el tema de la florida y de la política de los gobernadores de la florida y del ala más radical de la derecha de la florida que es fundamentalmente republicana y que además es tronfista entonces eso complicó con bueno ya la historia se conoce con como se llama con Obama hubo una apertura y se ampliaron las posibilidades porque lo que pasa es que no había capacidad de compra pero fíjate no se puede comprar nada tecnológicamente avanzado nada ni se puede comprar equipos médicos de ningún tipo ni se puede comprar productos químicos de ningún tipo o sea hay una serie de limitaciones alimentos y algunos insumos que son que no permiten que tú puedas utilizarlos en grandes programas de desarrollo tecnológico del país eso está vedado por la ley y perseguido y además no hay crédito y la banca no puede interferir en ningún proceso esto no existe por lo tanto es una relación muy desventajosa para Cuba porque tú sabes cuando un país compra mucho pues tiene una sed de ventaja porque compra mucho pero en Estados Unidos no tenemos ninguna y en algún momento hubo que diversificar las compras porque al final no teníamos ventaja entonces con otros países tú puedes lograr y otros compromisos pero si se mantiene en esos campos y parece que va a mantenerse porque en realidad cada vez más hay sectores económicos de esos que están interesados y es un es un caso típico creo que seguramente cuando tú vas a la reconstrucción de la entrevista hay un tema en la agricultura cubana que no hemos explicado que tiene que ver por ejemplo con la producción de cítrico Cuba llegó a tener una gran producción de cítrico a nivel también con agricultura convencional grandes complejos cítricos llegó a exportar alrededor de 400, 500 millones de dólares en cítrico y cuando llegó la enfermedad típica esta que vino del Asia y llegó al Caribe entró por Dominicana y acabó con todos los cítricos cubanos y en la Florida con una parte de ellos y aquí realmente tuvo una repercusión muy fuerte porque hubo que cambiar la matriz productiva de los grandes complejos cítricos en el país y entonces diversificar frutas tropicales y prácticamente desaparecen los cítricos en el país entonces hay una recuperación gradual porque hay que cambiar variedades hacer un proceso muy forzoso de transformaciones y de todas maneras todavía puede estar vigente la enfermedad en el Caribe y entonces es muy complejo se supone que esta llegó sola pero otras como el modo azul del tabaco o algunas enfermedades típicas de la caña otras fueron introducidas en Estados Unidos y han afectado mucho la economía entonces tenemos muchas vulnerabilidades porque estamos muy cerca entre las cosas climáticas es lo que nos toca por estar cerca de Estados Unidos realmente la agricultura siempre es un sector que puede estar muy vulnerable a esa situación de cercanía a Estados Unidos y de vivir en las condiciones del Caribe ¿no? Dicano le quiero agradecer enormemente muchas gracias porque nos permitió abordar muchas temáticas pero sobre todo entendiendo las potencialidades y también las dificultades que se enmarcan hablando no solamente de cuestiones relacionadas con la ruralidad los procedimientos pero también enmarcados en estas cuestiones del cambio climático así que gracias por este encuentro y por esta charla de unos minutos aquí en Claxo TV gracias a ustedes